no se les antoja andar en este rancho siempre que vengan a este rancho encontrarán buena cara mucha sonrisa y miren ustedes siempre tendrán esta sonrisa en el rancho siempre los verán con una sonrisa cada que lleguen a este ranchito contentos todo el tiempo así es la vida de este rancho y los amigos como arnoldos de tesquería y las canarias juan y todos los demás es una chulada vivir en el pueblo en el rancho se los recomiendo por salud propia les recomiendo la vida del rancho no se arrepentirán el resto de su vida siempre estarán con una sonrisa en su cara como este buenos días buenos días